Bienvenidos amigos televidentes, hoy estamos en el segmento una historia que contar y bueno vamos a estar entrevistando a un joven emprendedor, de hecho que me encanta entrevistarlo, a Misael Murillo, él es un diseñador de moda, de hecho muy talentoso, de Matagalpa, aquí estamos en la ciudad de Matagalpa y él nos va a estar hablando sobre su historia, sabemos de que ha viajado a Tailandia, ha participado en Nicaragua diseña, en varias plataformas de moda, así de que es un gusto entrevistarlo hoy a Misael Murillo, ¿cómo estás Misael? Hola mucho gusto, pues encantado de recibirte acá en nuestras casas y aquí con ustedes para contar mi historia, la verdad que tengo mucho que compartir con ustedes, muchas vivencias y la verdad Nicaragua tiene mucho talento. Claro que sí, Nicaragua está llena de talento y sobre todo de jóvenes emprendedores como Misael, queremos que nos hables un poco cómo nació la idea de hacer diseños de moda, de hecho a mí me encanta la moda y es algo que nos apasiona, ¿verdad? Mira, fíjate que todo comenzó, yo recuerdo que cuando tenía como 15 años trabajé en una tienda, yo hacía las decoraciones como las manualidades y en ese entonces había una muchacha que decoraba y entonces se fue la muchacha que renuncia a su trabajo y dice la señora Misael, ¿qué hacemos? Entonces le digo, yo déme el chance y yo puedo decorar ese vestido. Me dice, bueno, vamos a intentar. Recuerdo que en ese entonces a la gente le encantó tanto mi trabajo que me removieron de decorador de manualidades a decorar vestido y hubo mucha demanda la verdad acá en Matagalpa y fui participando en las actividades de la alcaldía, en actividades aquí de reina de aquí, de allá. Entonces ahí fui como surgiendo de poquito en poquito. Recuerdo también que esto es algo que a veces muchos diseñadores surgimos de las escuelas, de los centros donde estudiamos. Yo participé en un concurso así del rey de la raza y yo me hice mi propio traje. Entonces a la gente, a mis profesores le encantó. Entonces como que me fueron motivando, me fue gustando como que dale Misael, tú puedes. Entonces creo que de ahí surgí. Me encanta la historia porque de hecho así nacen los talentos y una historia desde adolescente. Misael, apasionado por la moda, te dieron esa gran oportunidad y obviamente fuiste el boom, como decimos. Queremos de que nos hable sobre las plataformas que has participado. Sabemos que has estado también fuera del país, como Tailandia, has estado en varias plataformas aquí en Nicaragua, como Nicaragua y Seña. Queremos que nos hables un poco de tu trabajo. Mira, fíjate que el primer certamen donde participé fue en Estados Unidos, en Mister Latino D. Fui vistiendo a un candidato por Honduras y me gané el primer lugar. Entonces yo vi que podía haber sido una fuente que me generara ingreso y claro, para salir adelante. Después de eso participé en Mis Mundo acá en Nicaragua. Mi trabajo fue muy aceptado. Participé en Mis Nicaragua, en distintos eventos nacionales. Después fui surgiendo más. Entonces como que esto del diseño ya se me hizo como una costumbre y un hobby que a mí me encanta, me apasiona. Viajé a Tailandia, Albania, gané el primer lugar en el 2018 y volví a ganar en el 2020, que fue como que mis mayores logros porque la verdad es que un joven de escasos recursos como yo, al tener 56 países compitiendo, estaba Rusia, China, Estados Unidos, países de potencia y que caer en gracia, la verdad mi humilde trabajo caer en gracia delante de todos estos países y traer el premio a Nicaragua. Y mira, aquí tengo el, este, el trofeo que me gané. Esto fue en Tailandia, Albania, como The Miss Love International Project. Para mí tengo dos de estos y son como mis mayores logros. Claro que todos los, todos los que son, este, los trofeos es un reconocimiento, este, sin, sin, sin rango alguno, ¿verdad? Porque todo significa esfuerzo, pero para mí esto significa mucho, eh, poner a Nicaragua en alto. Excelente, me encanta y felicidades, Misael. De hecho, un gran orgullo para Nicaragua y me encanta la historia de que un joven de escasos recursos, sabemos, eh, como dicen, nos atrevemos a soñar y los sueños se cumplen. Y aquí es un ejemplo específico, Misael, de que no importa, el cielo es el límite, uno puede soñar y alcanzarlo. Queremos que les dé ese mensaje, Misael, a los jóvenes, que los motivez, de hecho, jóvenes que desean ser diseñadores como vos, pero obviamente dicen, no, pero es que soy de escasos recursos o no tengo lo suficiente. Queremos que les dé un mensaje. ¿Qué mensaje les daría? Bueno, mira, eh, hay muchas fronteras que uno, este, suele como, poner como obstáculos. Y la verdad que la pobreza a veces no es un obstáculo para decir, no lo voy a hacer. Hay muchos ejemplos, está mi ejemplo que la verdad, este, eh, no vengo de una familia adinerada, vengo de una familia como Toni, caragüense, luchadora, y yo aposté, yo digo aquí, aquí voy. Y mi mensaje sería de que no te detengas. Si tu sueño es ser diseñador, estilista, eh, ser un gran abogado, un gran doctor, no hay límites para eso. La verdad que uno busca los medios, uno busca la fuente. Recuerdo que mi mamá siempre me decía, Misael, este, tú puedes, lo vas a lograr, yo confío en ti. Y fueron, este, pequeñas frases motivadoras que yo digo, lo voy a lograr. Si mi madre confía en mí, yo lo voy a hacer. Y seré un gran hombre, así decía yo, seré un gran hombre y triunfaré. Ese era mi sueño. Y siempre yo, este, vivo con esto en mi cabeza, porque todavía no se detiene esto, esto continúa. Este, vienen muchos proyectos en camino. La verdad que con ayuda de Dios, esperemos, ¿verdad?, de este año, dar lo mejor siempre. Excelente. Queremos felicitarte de nuevo, Misael, porque es una historia inspiradora. De hecho, buscamos historias que nos impiren, historias que motiven a jóvenes que desean tener un sueño y sabemos de que usted lo puede lograr como lo hizo Misael. No importa si usted no tiene dinero, todo está en su mente y la mente es poderosa. Así que lo más importante es creer en uno mismo, como cree Misael en él y su mamá, sobre todo, que es la persona que lo impulsó a ser el hombre, el gran hombre que es. Así que muchas felicidades, Misael. Y queremos de que nos hable sobre tus futuros proyectos. Sabemos de que el 21 viene con todo, como dice, venimos con todo. Así de que, ¿cuáles son esos futuros proyectos? Mira, ahora espero con ansias mi graduación, porque estoy estudiando la licenciatura de Relaciones Internacionales y mis proyectos venideros. Me veo como un joven profesional en esto. Me veo trabajando en una embajada, quizás en un consulado, no sé. Pero, como tú lo has dicho, el cielo es el límite, no hay obstáculo. Uno tiene que buscar las fuentes para hacer eso. Y, bueno, con el diseño, siempre. El diseño continúa. Ese es como mi hobby, lo que me apasiona. Excelente. Y queremos que nos hable sobre los vestidos que has diseñado. Por ejemplo, me has dicho que has vestido, por ejemplo, a Miss Nicaragua Miss Mundo, a Mr. Mundo. Queremos que nos hable específicamente si son vestidos de fantasía, son vestidos de alta costura, son vestidos modernos o son versátiles tu línea. Bueno, mira, mi línea es versátil. Si tú dices, mira, tengo una cantidad, te necesitamos un traje de carnaval, yo te la visto. Si te hagas un vestido de noche, igual te lo hago. Pero en Mr. Mundo, con José Antonio, que es el Mr. Mundo que te han entregado banda, yo recuerdo que lo vestí en su traje nacional, el viejo a Tailandia con este traje. He vestido para Miss Nicaragua en traje nacional, en Miss Mundo. Un traje muy interesante de Miss Mundo, que incluso la Lotería Nacional lo lanzó como billete, fue el de la Gigantona, que es un gran orgullo para mí. También certámenes como Miss Team, Miss Turismo. Son certámenes nicaragüenses, o sea, aquí en Nicaragua, que son de mucha teleaudiencia y se escucha bastante. Entonces, en todo eso, por ahí anda metidito Misael. Y también en los colegios, donde me digan Miss Misael, aquí vení, yo llego. Tu mayor reto para este 21, ¿cuál sería en diseño? Y también, pues ya nos dijiste de que me encantó cómo te visualizas, de hecho, un embajador o cónsul, de hecho que sí. Así de que queremos los retos futuros, que sabemos de que este 21 viene a ser el año de todos, ¿verdad? Porque hemos pasado años difíciles como el 2020 y este 21 viene a ser el año de la recompensa. Así es, mira, tengo unos proyectos como diseñador. Ahora en enero gané como mejor diseñador de Comoda Nicaragua y voy a representar a Nicaragua en Guatemala, en el Fashion Week de Guatemala. Y también otro proyecto para mayo es viajar a Estados Unidos a una competencia, donde yo llevaré una indumentaria nacional que representa a la guacamaya y parte de lo que es la naturaleza, las aves de nuestra Nicaragua. Excelente, felicidades de antemano y sabemos que vas a ser todo un éxito. Como dicen, vas a acabar allá. Entonces queremos de que nos digas también si vas a este año a vestir alguna reina, porque sabemos que hay varias reinas, pues por ejemplo en este list, pues ya sabes de que ganó en Miss Nicaraguana Marcelo, ¿verdad? Igual se viene el Miss Mundo, que está también Matagalpa, también está León, hay varios. Entonces queremos saber si vas a hacer algo con alguna reina específicamente. Bueno, fíjate que esto de los concursos es algo como exclusivo, ¿verdad? Yo te puedo decir voy a estar aquí reina, pero sí, de hecho voy a estar en un concurso nacional, que siempre yo he trabajado para Miss Mundo. Va a ser una sorpresa, les voy a decir sobre las redes sociales, qué reina voy a estar vistiendo. Nos encanta esa sorpresa, de hecho ustedes estén pendientes en las redes, que ahí va a estar Miss Mundo diciendo qué reina va a estar. Ya para finalizar, te queremos agradecerte la entrevista excelente, me encantó. Una historia que contar, la historia de Miss Mundo Murillo, un joven emprendedor súper talentoso, orgullo de Nicaragua. Así de que queremos cerrar con que, igual como dijimos, de que invites a la población, igual sos una inspiración a jóvenes, de que obviamente si tenés tu atelier, si tenés donde te pueden contactar para algún vestido, algún diseño exclusivo. Y también una curiosidad, estos diseños, ¿estudiaste moda o sos empírico o ese talento ya te vino? Así porque hay dones, ¿verdad? Siempre nos vienen ya que ya nacemos con ese don. Pues fíjate que, digamos, ese don es nato. La verdad nadie me enseñó a costurar, nadie me enseñó a nada. Yo compré una máquina y no sé realmente cómo dicen los vestidos. De hoy en día a la gente le encanta mi trabajo. Y justamente comentaba con un amigo que no sé cómo a la gente le encanta tanto, si yo no soy tan experto, tan estudiado, pero mírate que Dios es bueno y a uno le da dones a cada uno para que uno lo pueda explotar. La verdad es que existen muchas adversidades, pero uno no tiene que tener miedo, tiene que, como decimos los nicaragüenses, empujarse, porque ya hay, si uno no se empuja, no se saca estancado. Vos, ¿verdad? Me imagino que a vos te gusta sobresalir y que esto, entonces esto pasó conmigo, entonces yo digo, aquí vamos, Misael. Excelente, y vamos con todo aquí con Misael. Este año 21 te deseamos todo el éxito, Misael, sabemos que lo vas a lograr donde llegue tus diseños, van a arrasar como siempre y te vas a ganar los lugares, los primeros lugares. Ejemplo, aquí lo tenemos, el orgullo de que trajo de varios países que lo han premiado y sabemos que el 21 van a haber más premios. Con ese mensaje nos quedamos de que los jóvenes todos lo pueden lograr, el cielo es el límite y ustedes son la única persona que tienen las limitantes solo en su cabeza, así de que ustedes saben de que lo pueden hacer como lo hizo Misael. Así que muchas bendiciones y mucho triunfo para Misael Murillo, esto es una historia que contar y así nos estamos despidiendo. Y bueno, ya despedite del público Misael y mandarle un saludo a Nicaragua. Bueno, pues un saludo. Bueno, y antes primero agradecerles a ustedes por esta entrevista, la verdad que estoy encantado. Gracias por impulsar el talento nicaragüense, impulsar esas historias que inspire a demás personas a lograr y a tirarse al mundo, la verdad, porque es tan maravillosa la vida de que tenemos que aprender de ejemplos de demás personas y, claro, atesorar las cosas buenas, verdad. Y muchas gracias a ustedes, gracias a Nicaragua siempre por ese lindo amor que tiene para mi trabajo. Y el cielo es el límite, como ha dicho mi compañera, y gracias, verdad. Ah, mi número de contacto es, mi teléfono de, verdad, para que me contacte es 5741-0962. También me pueden buscar en Facebook, como Misael Murillo, también en Instagram, como diseñador Misael Murillo. Y estamos en diferentes plataformas virtuales. Bueno, y así nos estamos despidiendo de una historia que contar, una historia que me encantó, con mucha inspiración, mucha motivación a los jóvenes, que sí se puede lograr. De hecho, los sueños se cumplen y aquí es un ejemplo, Misael Murillo. ¡Gracias!